Hoy, galletas, pero de mantequilla, ¿eh? Separamos la yema de la clara del huevo. Mezclamos la yema del huevo, la mantequilla, el azúcar y la harina hasta formar una masa. Montamos la clara a punto de nieve. Una vez subido el volumen de la clara, perfecto, la agregamos con cuidado a la masa de manera que quede una masa ligeramente firme. Precalentamos el horno a 180 grados. Distribuimos porciones de esta masa en una placa de horno engrasada o con papel de hornear. Cocinamos las galletas durante unos 10 o 15 minutos o hasta que se doren. Se pueden servir tal cual o unidas con una crema de cacao. Por muy poco dinerito, mirad qué postrecito. Eroski consume.